Bien, ¿cómo están compañeros? En Estudios efectivamente continuamos nosotros monitoreando lo que es estas manifestaciones, tanto de los seguidores del partido de Perú Libre, pero también muy cerca a este lugar se encuentran los partidarios de Fuerza Popular. Aquí ellos están en un grupo que por lo menos son 100 personas custodiados de la Policía Nacional, han tenido que colocar estas vallas metálicas para que no puedan ingresar hasta la puerta, la sede principal. Y en este punto, vamos acercándonos rápidamente con las cámaras, están todas las personas quienes son simpatizantes de Fuerza Popular. Hace algún momento tendríamos que nosotros haber estado también transmitiendo desde el lado que se encuentran las personas del partido Perú Libre, pero sin embargo nos han tildado de todo, han estado insultándonos con palabras hasta con grueso calibre por ello. Teníamos que nosotros salir de ese lugar y llegar hasta este punto. Hay miembros de la policía antimotines de asalto, que le llamamos también parte motorizada, que han llegado hasta este lugar para seguir de cerca esta manifestación. En este punto está congregado todas las personas de Fuerza Popular aquí, en un ambiente diferente, ¿no? Hay más tranquilidad, además también seguramente ellos tienen una idea distinta. Aquí ellos están cantando, coreando el himno nacional, todos en grupo. Y dice bien claro esta pancarta, nosotros amamos a nuestra familia, no al comunismo. ¿Cómo se puede leer? Caballero, ¿qué tal, cómo está? Buenos días, buenas tardes. ¿A qué se debe este plantón? Cuéntanos. Queremos unas elecciones justas, que se respete la voluntad del pueblo, pero de la manera correcta. No queremos imposiciones comunistas, no queremos atropellos, queremos que no nos roben nuestros votos. No exigimos nada más, solo exigimos que las elecciones sean limpias, que los votos no se rompan. Las impugnaciones, una vergüenza. ¿Dónde se han visto tantas impugnaciones justo donde Keiko tiene la mayoría de votos? Señores, si se van a ganar unas elecciones, que sea de una manera limpia. No, no de esta manera. Esta es una manera terrorista, una manera comunista. Es la manera como estas personas actúan. ¿Ustedes tienen esperanzas en el voto de los peruanos que se encuentran en el exterior? Tenemos esperanza no solamente en los votos que vienen en el exterior. Tenemos esperanza en todos esos votos, en todas esas actas que han sido impugnadas. Que son más de 400.000 votos. Con el 50% de esos votos, ya estamos ganados. Muchísimas gracias. El panorama aquí, en el centro de Lima, muy cerca a las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Donde hay dos bandos. Uno que pertenece al Partido Perú Libre, que son en minoría. Pero también encontramos a gran cantidad de ciudadanos, quienes son seguidores, además también partidarios del Partido de Fuerza Popular. Aquí se puede ver ellos arengando a cada momento con la bandera nacional. Y además también muchos portando nuestra bandera, perdón, nuestro polo de la selección peruana. Con ustedes estudios, con mayores detalles, más adelante de este plantón que se viene ejecutando aquí, muy cerca a la OMP, a través de dos partidos. Tanto partidarios de Fuerza Popular y así mismo también de Perú Libre. Marcia Vilera para Pepe Radio.